Ruedas en el asfalto Pongo obstáculos que yo los salto Son las viejas amargadas y tombos que ponen alto Ya estoy harto de que me saquen de todo lado Pero pese a eso yo patino relajado Skate Forever se siente haciendo ruido por la calle Derrapando en los andrenes, volando escala al detalle El grito de alegría, hermosa melodía Tapa pan de cada día Ven María, diga San Pedro que no habrá la llave Porque si llueve no puedo pasear En mi nave ya lo sabe Pero es que a veces se hace el de las gafas Nos manda que hago acero y directivo para las casas Pues que llueva, que llueva Nicoli no la jueva Esperaré a que salga el sol mientras mi mente se eleva Una nueva cita comparando y con madero Ármelo, montelo y disfrútenlo primero Porque aquí estamos paraditos en la raya Entramos, no usamos, usamos, lo hacemos Los novatos son los que fallan, se estallan De ir a no lograr algún truco Dicen si vuelvo y la voto Hoy me rompo, me desnuco con el grupo Las limitaciones en la mente Un deporte con delincuencia Entonces soy un delincuente Coincente, varios escenarios para montada Hoy me echaré un vuelo y más tarde una deslizada Con la banda se practica patinar lo que me gusta Si tiene un truco suelto mejor vaya y lo ajusta Se asusta, cuando un seracho se disgusta Esta cultura es para intrépidos Sin cascos en la tusta Ya es la justa hora de montar Sollar la patineta sin ver el tiempo pasar Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Así es que se solla la montada Porque es lo mejor Junto a todos esos parceros Rodando en mi por Esta cultura así es divertida Y por eso me trama Solo pienso en irme a montar Noche, tarde y mañana Así es que se solla la montada Porque es lo mejor Junto a todos esos parceros Rodando en mi por Esta cultura así es divertida Y por eso me trama Combine mis dos pasiones Skating y hip hop lo que se ama ¿Cómo? Otra vez la voto Me tiré de tan alto que ahora tengo un truco roto Las ruedas están de cambio Y el madero sin pop Que hijo de puta Tabla nueva de cabeza Le sketchó Así es Otra vez yo en la patinada Jugándome un skate con un fulano Ahí de entrada Yo pienso en el triunfo Y se verá jugada Se acaba de poner una letra Por no hacer nada Complicada la vaina Si o no mi perro Pa' la próxima Será por el momento El juego cierro Seguiré mi camino ¿Cómo lo haría un guerrero? Le doy la mano al retador Pues claro soy un caballero El rapero Que disbarea Que el amor por el hip hop Y por el skate se vea La tarea Es patinar Y hacerse viejo No lo coja de moda O más bien salga gran pendejo No dejo Mi deporte, mi cultura No harán que bote todo Lo que llevo a la basura Rodar toda la vida Esto es mi perdura Voy a seguir patinando Pese a mi fractura Jaja G G Oh El Arnold Gómez Papá Como Como Ah Jonathan De Nicolino Reco ¿Qué pasa? ¿Dónde estás salimos? Sí Sí 2012 2012 Hey Hey Yo 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 Hoy es un día Poco normal Hoy es el día Para todos patinar Invadir las calles De la bonita ciudad Hey En Ocaña caer al skatepark Hoy patinamos por todo el centro Luego bajamos Demostrando ya el talento Saltando en los andenes Deslizando en los tubos La generación Y el deporte en el futuro Hoy quiero que sepa Que somos cultura Aunque sin apoyo Pues nadie nos ayuda Pero aún así Montamos felices Sin prestar atención A lo malo que nos dices Todos los días Bajando al skate Hoy de mero roce Se bota un backside grain O también le bota Un flip 360 Eso ya depende Del talento que tenga Lo importante Es Pasarla bien Y que venga y parche No importa con quién Y si No monta Aliente a los demás El verdadero apoyo Está en dar moral Hoy quiero que todos Apoyemos lo mismo Y tener una rampa Del tamaño de un abismo La base del deporte Está en soñar Pues los sueños son mentiras Que se harán realidad 21 de junio Día de revolución Día que todo skater Lleva en el corazón Día y no